Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video, hoy estamos en un nuevo parkour, el numero 79 del señor Danny Rebekour79 He dicho como si, no se lo que he dicho la verdad Pues bueno chicos, hoy estamos en un parkour, vale, que lo que os traigo, la verdad es que lo habréis visto ya en la miniatura y en el titulo del video Y ya sabéis que hace unos días os traje un parkour con un agujero lleno de pinchos y no se que, bueno fue una locura Y os dije de que si dejabais muchísimos likes, lo más posible es que os trajera uno, un agujero creado por mi pero con pinchos, vale Así que es lo que he hecho en el día de hoy, así que de verdad espero que dejéis muchos likes en este video Porque aparte de poneros pinchos, quiero deciros que lo que vais a ver en este parkour es increíble Tiene cosas super raras que vais a fliparlo, vale, así que nada, vamos a esperar a ver si esto carga Es que esto a veces cuando carga, pues carga más lento que una cigüeña, en un cigüeñal Me dirás, ¿qué acabas de decir? Pues no lo sé, la verdad, viva España y viva el rey Jope Vale, va, vamos para allá, viva todos los países, que España, todos los países, Argentina, México, Perú, todos los países Seguro que se me ha olvidado el más importante, ya verás Vale, oye, 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 vale, vale, cuidado, cuidado que te caes Vale bro, ¿me dejas a mí? Gracias Yo ahora mismo, de verdad que te lo agradezco Si no me tira la... Es que, es que, es que, mira, 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 te explico La posibilidad de ser un desgraciado en esta vida es de un 99,9%, pues eso actúa contra mí A ver, por favor amigo, ostras, ¿no? Pobrecita Lo siento, es que esa es una suscriptora y es muy maja la verdad No la conozco ni he hablado con ella, pero sí que es verdad de que es maja Bueno, a ver, sí que he hablado por grupo, con muchos de vosotros suelo hablar de vez en cuando Así que, supongo que con ella también Vale, ahí estamos, vale, 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 perfecto, vale Oye, ese hombre no habrá ido con la intención de reventarme un ojo, ¿no? No sé, yo es que a veces, no sé, en la vida me puedo impresionar Vale, ahí estamos, de momento vamos bien Como veis me he cambiado de ropa, me diréis, ¿por qué te has cambiado de ropa? Bueno, quiero decirlo en este vídeo y quiero informaros de que cada cierto tiempo, cada semana o así Me voy a cambiar de ropa, ¿vale? Porque, yo que sé, no me gusta llevar siempre la misma Y me gusta ir alternando, porque las miniaturas, pues la mayoría se ve la ropa Y me gustaría también alternar, así que es lo que voy a hacer Y de verdad, ¿quién va primero? Porque es que, no lo sé Hola Cosi, vale, un saludo, Steven, un saludo Vale, ahí estamos, perfecto Al otro no respondo, ¿vale? Porque ya lo he respondido en varios vídeos Pero si tienes alguna duda, por Twitter me lo dices Y me dices, ¿te comes el molinoco? Si yo me lo como, no te preocupes Eh, sí, soy un retrasado Vale, vamos para allá, como digo, el parkour mola muchísimo ¿Vale? Ya habéis visto, mirad esto, que chulo Que es como partes de aviones partidas por la mitad Y aquel suscriptor, bueno, está en Cuenca La verdad es que no sé cómo ha podido llegar a Cuenca Más rápido que el rayo, que el trueno y que el relámpago Pero bueno, no pasa nada Vale, de momento nos metemos por aquí Ahí estamos, perfecto Ya verás tú que me das este molino Y me tengo que sacar un ojo y sortearlo, como siempre Vale, pues de momento vamos bastante bien Nos ponemos en segunda posición Como digo, el parkour es bastante sencillo, ¿vale? Pero bueno, a veces se os puede complicar más Otras menos, es que ya depende de muchas cosas Me diréis, Cosi, ¿qué narices es esto? Pues eso me pregunto yo, ¿qué es esto, no? Son como carriles para transportar Lo que son las cajas de las minas O algo así, ¿no? A lo mejor son lo de los trenes, no sé Es que podría ser muchas cosas Yo creo que más bien es lo de las minas Porque antiguamente para las minas Para extraer lo que es las cosas Los estos de las minas No me sale la palabra Ahora mismo, seguro que cuando acabe el vídeo digo Ah, sí, es verdad, era eso Pues con eso se hacía, ¿no? Vale, perfecto, me he caído, perfecto Hay like y suscríbete Vale, me dice un suscriptor Like y suscríbete y activate la campanita Pues claramente lo van a hacer todo el mundo ¿A que sí, chicos? A que lo vais a hacer todo el mundo ¿A que sí? Pues eso, mirad esto que chulo Habéis visto lingotes de oro, ¿eh? Flipad, yo ahora mismo en mi casa Tengo detrás de la pared Bueno, de eso tengo Doscientos mil ¿Te imaginas? Que va, que va Y me diréis, chicos Y una pregunta y respuesta Si tuvieras doscientos mil lingotes de oro ¿Tendrías un canal de YouTube? Pues lo más posible es que sí Porque a mí YouTube es algo que me gusta Así que, ¿por qué no? Por muy millonario que seas No tiene que ver nada Si te gusta, hazlo Es decir, si te, por ejemplo Tú quieres crear una empresa de tal No te importa el dinero Pero sí que te importa el crear Y poder divertirte Y pasarlo bien, ¿no? Pues es lo que a mí me está pasando Ahora mismo Día tras día Con ochocientos mil lingotes Detrás de la pared ¿Te imaginas? Que va Si tuviera tantos lingotes No os preocupéis Que os daba a cada uno de vosotros uno Y ya os digo Que un lingote de oro es bastante, ¿eh? No, no os penséis un poco No sé cuánta cantidad es un lingote La verdad Tampoco me he puesto a mirarlo Porque como no lo tengo No me puedo poner a decir Mmm, lo voy a mirar, ¿sabes? ¿Sabes? Es extraño, ¿no? Que digamos Vale, pues de momento Vamos bastante bien, ¿eh? De momento vamos bastante, bastante bien En el parkour Y va primero el señor Tico Tico, ven para acá O Tico Y le doy a click No sé Sí, la verdad es que acabo de decir La partida Del año Del siglo Y del mes No sé cómo lo hago Pero el retraso A veces me llega a tantos límites Que digo Tengo que hacer descuentos Porque Esto no es normal No sé qué estoy diciendo Vale Por favor, Cosi, cállate Por favor Porque es que Creo que Te voy a romper la cabeza De un guantazo Mire Qué guay, tío Vale, vamos para allá Tico, ¿qué pasó? ¿Qué estás aquí conmigo, eh? Mira, mira, bro Sé que te cuesta A ver, inténtalo Yo te quiero ver Ahí estamos Qué grande Un poquito, un poquito más Va, va, va Mirad, chicos Esto es sencillo, ¿vale? Por si lo jugáis Lo que tenéis que hacer es Caballito Soltáis el joystick Y ya lo subís, ¿vale? Bueno, aunque si Hacéis caballito Y echáis el El joystick hacia adelante Pues a lo mejor lo hacéis mejor, ¿vale? Yo esto como ya os digo Soquito, ¿estás bien? No sé, es que He visto que has tropezado con algo ¿Vale? Entonces hacéis así Y ya habéis visto que es caballito Y cuando estéis en el aire Yo estico hacia adelante Mirad Pum Y ya está Es así de sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro Tienes que saberlo Si no lo sabes, pues Pues no te lo pasas Como el señor Tico Tico Ay, Tico, de verdad Que voy para atrás, bro Como los cangrejos ¿Sabes? Voy para atrás Mirad, pero los cangrejos no van para atrás Entonces, ¿cómo van? ¿P'alante? Es que, tío, de verdad De verdad, de verdad De la buena Pasado el primer obstaculito Ahora vamos al segundo Ya os digo que no es fácil Y menos mal que tengo el mando Nuevo Porque es que si no Esto no lo hubiera puesto en el parkour Y ya sabéis Que yo nunca he puesto en el En los parkour zona de motos Porque no me lo podía pasar Con el mando que tenía Y era un serio problema, la verdad A ver, Tico Cuidado, Tico Tico Oh, qué grande Qué grande, Tico Qué grande Qué grande, bro Qué grande Madre mía Se lo pasa, se lo pasa, eh La verdad es como me gane Claro, si me gana La verdad es que se lo merece No voy a ganar yo Voy a dejar que gane él Porque yo que sé Es mi parkour Tampoco quiero ganar yo Bueno, a ver Si veo que se complica un poco Y se queda muy atrás Pues claramente voy a decir Oh, chavales Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Soy el que gana este parkour Vale A ver Ahí No hace falta tirar tan para atrás A ver si no os costará más Así que hacéis así Y Ahí Perfecto Vale, de momento vamos bastante bien Vamos en primera posición No me gustaría a mí caerme En un contenedor de estos Aunque no llegase el contenedor Estos son los contenedores Que están llenos de basura En el juego Pues lo mismo Pero están vacíos Vale Ahí estamos Perfecto Madre mía Cómo lo estamos haciendo Will Cómo lo estamos haciendo hermanos Vale, perfecto Y mirad esto Qué chulada Lo que os he puesto aquí Pantallas de ordenador Y me diréis ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tienes que hacer? Caballito Bueno, a ver Mira, esto no funciona ¿Cómo que no funciona? Esto no sabes Aprende, por favor Del experto Entonces así Y subes ¿Has visto? Si es que está todo controlado Tienes que usar las pantallas Como para subir ¿Vale? Una cosa chicos Muy importante Como seguís este vídeo Posiblemente lo apoyéis un montón Os voy a poner El link de la actividad En la descripción En caso de que no me acuerde Petarme los comentarios Porque en menos de 24 horas Os los pondré ¿Vale? Y si no lo pongo en menos de 24 horas Pues yo qué sé Pegarme una paliza Y ya está Que va, literalmente No os preocupéis que yo lo pondré Me acordaré por vosotros Y si no me acuerdo Porque no sé No me acuerdo vosotros ¿Sabes? Y es como Este tío Este tío es tonto Vale, perfecto Vamos para allá Subimos por aquí Perfecto Ahí estamos Perfecto Flipa, bro Flipa Pero ¿Por qué llevas ese paracaídas negro? Yo es que no lo entiendo Se lo quité Porque no lo quería negro Y va y se lo pone otra vez Y es que este tío Yo no lo entiendo No lo entiendo Vale, vamos a tirarnos por el agujero ¿No? A ver, vamos a quitar la grabación A ver Se ha quitado Ahí estamos Vale, perfecto Vamos para allá Mirad, chicos Qué chulado ¿Vale? No está igual hecho Porque el que lo hizo Que fue por mod Que le mando un saludo Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No cojas la meta No me... A ver A ver La posibilidad de ser retrasado Era de verdad mayor Y eso que he intentado despegarme de la pared Pero no ha sido posible Bueno, no pasa nada Ya habéis visto el agujero Más o menos Y todo eso Así que es importante Sé claramente Que os hubiera gustado Que hubiera entrado Pero ya habéis visto Que el agujero estaba súper chulo Pero voy a decir una cosa Como este vídeo Lo va a subir Dani Posiblemente dentro de unos días No quiero tampoco enseñaros Cómo es el agujero por dentro Aunque más o menos lo habéis visto Pero no pasa nada Que oye Que a veces Mira, hemos ganado Eso es lo bueno Lo positivo que me llevo en esta vida Y madre mía Esta mujer No sé yo Pero Como que va para todos los lados Menos para donde tiene que ir ¿No? Es como Tiro recto Pero me da igual lo que haya Me lo como Es decir, mira Hay una cigüeña No pasa nada Me como la cigüeña Y aparcado Es que de verdad Te iba a tu casa Te daba un abrazo Y un besito Vale chicos Pues nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que dejéis muchísimos likes Recordad que Ahora sí que sí Os voy a decir una cosa Os voy a poner el link De la actividad en la descripción Solamente por la falta de respeto Que hasta yo mismo Me he convencido Es decir Por favor Cosi Acabas de hacer una Una falta de respeto A muchos suscriptores Y eso no me parece normal Oye Hablando de todo esto Me gusta la moto Sí Y ella también ¿Te imaginas? Pues no Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que dejéis muchísimos likes Que os suscribáis Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Recordad que en la descripción Tenéis el link de la actividad Para que lo juguéis vosotros Con vuestros amigos Y veáis el agujero Bien Así que nada Espero que os haya gustado mucho Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo